Hemos comenzado con la preparación del entorno de pruebas para grabar los vídeos de Archlinux. Creemos que vamos a poder empezar a grabar esta misma tarde, así que pensamos que podemos tener los vídeos preparados ya para lo largo del día de mañana. Para más información consulta el enlace que hay en la descripción del vídeo.